Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de Beatriz Espinosa. Hoy les traigo un video más para mostrarles de un arroyo, que es el arroyo Pando. Estoy en Neptunia, Canelones, Uruguay. Les quería mostrar este arroyo, es un lugar muy agreste, estoy en plena naturaleza. Acá les voy a hacer un poquito de zoom para mostrarles más cerca del arroyo. Del otro lado está el bañario del Pinar. Es de tardecita y es un día nublado, prácticamente no hay sol, muchas nubes como ven. Así que no, no se va a ver muy bien. Mis videos son todo de contenido de naturaleza, plantas, árboles, lagos, playa, viento, lluvia, fuego. Todos los elementos de la naturaleza, a los que les guste y quieran seguir viendo más videos, subo a diario un video. Los invito a que se suscriban, que le den like, que me ayudan un montón y es gratis. Así, este, más gente lo ve, más me ayudan. Darle like, como les decía, activar la campanita, para que YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo video. Muchísimas gracias a todos los que están suscritos, a todos los que me ven. Ahora les muestro un poco para el otro lado, de donde estoy. El otro lado del lago, es todo un bañario, estos bañarios son todos así, con mucha naturaleza, muchísima naturaleza. Acá les voy a mostrar los cactus. Para allá, como ven, hay más árboles, está todo rodeado de árboles, un lugar sumamente tranquilo, relajante. Para todos los que nos gusta estar en estos lugares. Bueno, muchas gracias a todos por verme, por ver el contenido del canal. Y hasta un próximo video. Gracias. Chau.